hola a todos mis corazones mis nadias mis soles como están bienvenidos día más a vuestro canal a vuestra casa en estos días que estoy presentando los velones del gran ritual fin de año del 2023 al 2024 recuerden porque estos vídeos se van a quedar los vais a seguir viendo una vez pase el día 26 27 28 no sé cuándo los voy a encender os avisaré esto puedes tener en cuenta la lectura pero no el ritual tiene una caducidad tenéis hasta esa fecha para poder entrar en él no está apareciendo el cartel mi cartel de que no tengo redes sociales pero os lo tengo que poner para que ustedes lo sepan cualquier cosa vídeo mi imagen que vean ustedes en cualquier red social no es mía y puede ser que os estafen que ustedes a lo mejor intervengan en este ritual y no estén haciéndolo bien y yo no voy a mencionaros ni va a entrar ni vais a entrar en el ritual puesto que puede ser que os estafen desde otra plataforma así que solamente aquí yo no tengo ninguna red social solo estoy en youtube una vez presentado vamos a ponerlo por aquí no se ve pero bueno no importa a ver y ahora sí mis corazones que esto os lo voy a presentar al final para quien esté bueno pues interesado en entrar en este gran ritual fin de año que estoy haciendo en todos los vídeos repito que vengo desde que hemos empezado a decir advertir y avisar que esto se va a hacer pero ten en cuenta la lectura si tú has llegado hasta aquí no es casualidad tienes que saberlo siempre ahora sí independientemente de todo esto vamos a meternos de lleno en esta lectura de amor de esa persona especial y de todo lo que los guías quieran contarte así que yo te doy la bienvenida si eres nuevo o nueva por aquí gracias por este ratito que compartes conmigo y a ti que me sigues desde siempre o desde hace un tiempo un millón de gracias por continuar a mi lado vamos a hacer hoy una lectura general colectiva sin opciones como siempre pero se van a abrir varias energías tu toma la que sea para ti al final tenemos la parte de baraja española donde tú preguntas eso que te inquieta esa duda que tienes lo que quiera que sea del tema que sea hoy vamos a ver visiones bueno visiones no lo he dicho mal hoy estamos con el oráculo de las visiones este oráculo en sí no significa nada de hecho no trae un libro instrucciones porque como veis son solamente símbolos y para casi todos parecidos vale pero yo sí puedo ver lo que me levantan de este oráculo así que visiones que yo esté viendo estas serán para ti en lo que queda de año atención por favor porque he pedido a mis guías que esta lectura sea así visiones es decir yo te voy a trasladar lo que ellos me hagan ver que a ti te va a ocurrir de aquí a fin de año tanto con tu persona especial como a ti a tu persona de acuerdo ahora si en este momento tráeme a tu persona especial coloca una foto delante si es posible mira este vídeo cuando estés tranquila tranquilo te voy a hablar como si fueras la divina es decir me voy a referir a ti con un la y a esta persona con un como si fuera el divino tú por favor adáctalo a tu situación y género porque esto es para todo el mundo hombres mujeres todas las edades se supone si eres consciente a partir de 18 pero bueno tampoco está de más ni está mal que lo vea alguien de 17 porque realmente ya tienen conocimiento suficiente y esto no está hablando de absolutamente nada malo ni negativo así que mis corazones vamos allá vamos a empezar y vamos a ver que nos trae hoy santa muerte los ángeles de la atlántida esos maestros esos guías nuestros que somos nosotros ni más ni menos que en un plano más elevado pero obviamente tienen una apertura mucho más grande que la nuestra que desde aquí desde esta 3d no nos vemos venir verdad todo esto al fin y al cabo es un holograma realmente todo lo es pero bueno me extendería muchísimo si os hablara de esto a ver algún día cuando acabe todo esto y pase el ritual a petición de ustedes ellos si queréis saber de dónde viene la fuente mía de información cuáles son los guías que yo canalizo porque me hacen ver lo que me hacen ver y de qué forma empezó todo esto y que os hable un poco más de todo lo que ellos me han dicho que existe no existe yo os lo pondré en pestaña de comunidad y ustedes decidirán si yo quiere si queréis que yo haga ese vídeo o no así que mis corazones ahora mismo vamos con la lectura prepárate porque esto va a suceder antes de que termine este año 2023 si tú ves este vídeo cuando ya ha pasado el 2023 cuenta aproximadamente 90 días después de que lo ves tres meses puede ser que lo veas en enero en febrero tres meses después tiene que acontecer todo esto vale vamos a empezar vamos a ver cuál es la energía de esta persona aquí y ahora por favor déjenme ver con claridad por aquí hay alguien que escucho decir este amor tuyo está diciendo esta persona especial está diciendo te lo tomaste muy a pecho te has tomado esto demasiado a pecho o demasiado personal algo así trata de decirte no sé qué haya pasado claro que limpieza por supuesto que limpieza la que vamos a hacer a lo grande rafael arcángel te dice prepárate porque voy a hacer limpieza no solamente contigo sino con la persona que tienes al lado hay gente cosas influencias adicciones o vicios que no están permitiendo que ustedes ya estén juntos por lo tanto aparece rafael diciendo limpio todo qué energía tiene esta persona la de esta persona ya no me viene bien fuera este otro para qué le voy a seguir buscando lo borro de la lista de la agenda esta otra la bloqueo así está porque no lo sé parece ser que está un poquito enfadado por lo que siento claro está buscando serenidad algo ha pasado entre ustedes un mal entendido estoy segura algo ha pasado que a ti te ha sentado fatal y este amor tuyo está haciendo un barrido de este sí este no este sí este no y se va a quedar más solo que la una y tú también y si no lo estás haciendo deberías hacerlo porque hay gente que aquí está mal metiendo o se está interponiendo o opina cuando no debe algo de esto lógicamente si este amor tuyo su interferencia su madre su hermana no se puede que no puede quitarse de madre y de hermana pero de mucha otra gente sí lo va a hacer de hecho ya lo está haciendo además te diré que te veo en estos días a ti haciendo limpieza en casa en este momento quizá tú estés pues de zafarrancho como yo digo no levantando tu armario tirando cosas o donándolas veo muchas cosas por medio mira como a mí también me pasa yo te voy a dar un consejo esto es una cosa que es mía cuando yo me pongo a hacer limpieza yo no digo venga este armario termino y otro no 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 yo lo quiero toda la vez no y entonces yo los cinco armarios empotrados que tengo en mi casa en mi casa los levanto claro luego no son de dónde van las cosas relájate no me lo pongas tú por medio porque es que además no tiene sitio no vas a poder entrar espérate primero una cosita tiras botas donas guardas limpia cierra y luego otra y así esto también me lo estoy diciendo a mí que conste pero te digo que te veo con muchas cosas por medio si no lo estás haciendo ahora mismo papeles pulseras collares pañuelos zapatos medias calcetines lo que te vas a deshacer mira y no te vas a tirar tú por la ventana porque no porque no pueden a mí me pasa eso muchas veces eso es lo que estoy viendo y este amor tuyo está así bien qué habrá hecho que habrá hecho este hombre de dios qué habrá hecho que no solamente te va a pedir perdón sino que te va a pedir por dios ten clemencia de mí apiédate de mí que es que me engañaron que es que me han hecho ver lo que no era que es que yo no te quiero perder por nada del mundo yo mi calma eres tú mi paz eres tú te va a pedir clemencia exactamente eso de hecho ahora mismo está pidiendo clemencia el cielo para que no te le vayas o fiel te lo dice de manera que tenemos aquí una persona que está haciendo limpieza en su vida no creo que en su casa de personas porque se ha dado cuenta de que toda esa gente y vosotros no puede ser está quitando 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 y por dentro está pidiéndole a todos los santos del cielo que por favor tú le perdones o entiendas lo que ha pasado estamos porque te necesita necesitas paz necesita estar contigo en paz vale de ahí partimos vamos a ver clemencia y misericordia ay madre mía que habrá hecho que habrá hecho que habrá hecho esta criatura ahora qué habrá hecho así está en este planeta perdóname pidiéndole perdón a dios a los santos a los ángeles a los a todos a ti quizá no porque a lo mejor lo tienes bloqueado pero te la va a pedir eso seguro estoy pidiendo cremencia pidiendo cremencia misericordia estoy tratando de estoy tratando de ver veo alguien que llora no es que llore como a lágrima viva pero que llora con rabia vale con con coraje con de impotencia borrando contactos fotos quitando personas bloqueando gente que está pasando aquí y diciendo no la puedo perder no la puedo perder no la puedo perder no tengo ni idea de lo que está pasando pero eso lo estoy viendo con mucha claridad vale vamos a ver qué nos cuenta santa muerte vamos con la lectura de lleno y luego vemos un poco más con las visiones aunque ya estoy viendo bastante vamos allá vuelve a colocar a esta persona en tu mente y te ruego yo sé que te va a costar eh pero no tengas en cuenta no lo tengas en cuenta no no pienses trata de ponerte la mente lo más en blanco posible meterte de lleno la lectura y solo escuchar sin juzgar porque si lo haces y empiezas a hablar esa esa ya sabéis no esa charla mental que tenemos siempre nosotros con nosotros mismos va a llegar eso y yo quiero ver qué le pasa a esta persona y qué va a hacer porque presiento que va a dar un paso importante de hecho ya está borrando contactos y eso es muy importante dicen que para ti eso es muy importante tú sabrás por qué borrando bloqueando quitando mucha gente del camino no es si no está pasando ahora esto va a pasar muy pronto efectivamente seis de bastos sí 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 ¿sabes lo que me dice? me está diciendo que tú lo tenías en un altar tal cual eh y que dice que tú le has dicho que se te ha caído la venda o el mito o que le has bajado del pedestal que hay de verdad en eso sin embargo sabe dentro de su alma esta persona dice si yo retorno con lo que ella me pide en la mano me va me va a aceptar pero sabe que tiene que dar algo y lo va a hacer prepárate porque está llegando está yendo le veo montándose hombre lógicamente en un caballo ¿no? aunque puede ser que sí le veo montando en un vehículo que no veo muy claro honestamente no estoy viendo si es moto o es coche no me lo dejan ver yendo a buscarte y en ese momento tú estás como tratando de huir cuando esta persona vaya a buscarte porque lo va a hacer yo te veo a ti como salir te veo salir corriendo corriendo despavoría diciendo ay madre mía que no me enfrento que no, que no, que me deje, que me deje que decirle que no estoy eso veo ¿eh? vale vamos a ver vamos a ver qué pasa aquí claro, claro 10 de espadas el carro sí ahora lo estoy viendo es un coche es un coche pero esta persona tiene coche y tiene moto ¿vale? si no es para ti déjalo ahí yo le veo en un coche además no le veo yendo solo va con alguien deja a alguien en alguna parte no sé si es un hermano una hermana alguien de la familia o una madre en algún trabajo o algo así y va a tu encuentro claro para las personas que están cerca para quienes están lejos igualmente estoy viendo que se monta en un coche para ir a buscarte por lo tanto si tiene que tomar un vuelo lo va a tomar o sea eso es seguro ajá porque piensa y siente madre mía por eso la clemencia ahora sí ahora sí ahora sí 10 de espadas 6 de bastos siente que tú ya ya no ya no ya no 10 espadas la muerte ya te has transformado ya has dicho escucha hasta aquí has llegado ¿eh? te las he pasado todas incluso hasta lo que no se puede pero ya no más entonces tú has volado según esta persona has volado pero tiene una estrategia o tiene la forma de cómo según él de cómo hacerte volver o de cómo intentar por lo menos que le perdones yo con estas cartas te puedo decir que está yendo a ti con muy poquitas esperanzas pero está yendo a ti y los amantes los amantes y el papa claro claro que sí y la rueda pidiéndole a a la vida a su suerte pidiéndole a su suerte al destino no veo yo a esta persona muy creyente pero si fuera creyente yo más bien me inclino que pueda ser cristiano normal de que cree en dios y reza y pide a dios pero no mucho más allá y está pidiéndole yo te digo a todos los santos y a la vida que le dé una oportunidad de nuevo contigo que tú vuelvas a abrirle el corazón porque tú se lo has cerrado y que esta vez mira fíjate lo que te voy a decir que estoy viendo has jurado has hecho un trato con dios has prometido que no vuelve a fallarte si tú le perdonas esto no va a ser para todo el mundo yo lo sé todo el mundo no vive la misma situación pero aquí hay demasiados arcanos mayores para que yo pase esto por alto esto es bastante importante yo estoy viendo aquí almas llamas o almas gemelas pero de las de verdad nada de de que le has dado muchas oportunidades y por eso ahora viene pidiendo clemencia ¿no? porque esta vez ya se ha colado tres pueblos y medio vale vamos a ver claro está cortando con gente te lo aseguro está terminando cortando con personas pero radicalmente sobre todo con una mujer si tú pensabas es que está con tal con cual no, ya no, has cortado voy a enseñarte algo y esto no es casualidad las tijeras ¿lo ves? después te explico para qué es esto quitar brujerías negatividad y aquí hay una mujer con la que está cortando yo siento que esta mujer por muchas porquerías que haya hecho o trabajos que le haya hecho que no lo veo aún si lo veo te lo diré esto se va a terminar tú puede ser que tú misma o tú mismo lo cortes con esto ojalá si no es así porque tú no crees en estas cosas o no quieres o no vas a participar igualmente este trabajo o este amarre o adicción o enganche que tenía con esta persona se corta por completo la deja punto y final es que tenemos aquí un personaje bastante interesante y mira fíjate lo que estoy viendo estoy viendo dos cosas y creo que las dos son para ti que me estás viendo la primera no quita el dedo del renglón es decir no suelta una cosa pero tampoco a ti vale como que está tiene de una mano te tiene agarrar a ti y de la otra tiene esa otra cosa llámese dinero llámese familia llámese país llámese esposa yo que sé lo que sea vale entonces él sabe que tiene que soltar algo porque si no se va a partir en dos eso es lo que estoy viendo pero no quiere no quiere porque sabe que eso le va a repercutir le va a traer muchos 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 problemas efectivamente se los va a traer aquí hay una persona que yo veo mucha distancia entre vosotros dos continentes opuestos vale incluso culturas distintas pero eso tómalo solo si es para ti si es así dice yo la amo yo no la voy a soltar pero por otra parte como hago yo para soltar mi religión mi cultura mis raíces mi gente que me necesita que se cree imprescindible ¿me entiendes? eso es ahora lo otro que estoy viendo tú sabías corazón mío que esta persona se disfraza o va a hacerlo sí 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 esto es un camuflaje de aquí la fuerza está representada con con un disfraz a ver no se va a disfrazar del hombre araña no de spiderman o lo mismo sí yo que sé yo que sé yo que sé dónde van ustedes ni a qué fiestas ni a qué puede ser pero esta persona ya ha pasado más de una vez si estáis cerca cerca de tu casa con otro coche quizá de un amigo que tú no conoces o una moto como peinado de alguna forma diferente o con gorra o con gafas de sol o con algo que tú no lo no lo identificas esta persona y tú si estáis en el punto en el que tú le has dicho no mira que ya no que me dejes en paz que salgo corriendo si te veo se disfraza para verte para observarte con la intención de hablarte pero le da miedo y se da la vuelta la persona te ama claro es que tú se lo has dado todo es que dónde va a encontrar a alguien que le entregue el corazón así en las manos y ahora se cree que va a poder recuperarlo todo la papisa y esto me confirma que aquí ha habido una tipo de brujería si mira te voy a contar lo que yo opino de las brujerías una brujería no se trata de hacer algo con magia ni sacar cosas de donde no deberían de sacarse que también la real verdadera brujería está en la mente en la fuerza que una persona humana tenga en su mente para controlar y dominar la materia está claro te lo explico de otra forma con la mente se puede hacer todo trastornar a una persona no hacer que no se pueda mover del sitio del lugar que no se vaya hacer que haga incluso tu voluntad sí pero todo está en la mente es energía que se está moviendo negativamente o por lo menos en la polaridad opuesta a lo que somos que somos amor en toda la negrura en todo lo opuesto si somos luz se está moviendo en lo negro en la oscuridad bien eso es para mí la la magia negra verde amarilla azul eso no hay más no me importa si a mí me dicen no es que le hizo vudú un tal africano africana y le si no importa que esa persona haga un muñeco y clave el filete si no tiene la fuerza me explique por eso siempre os digo hay muy pocas personas en el mundo que son capaces no solamente de hacer eso con la mente sino de quitarlo por eso siempre os digo pero no siempre esas brujerías que ustedes creen que están haciéndose son reales hombre expensos a la energía a las brujerías estamos todos de una manera u otra si no estamos bien blindados y protegidos está claro pero para eso hay que ser muy conscientes todos los santos días y a cada momento de que uno va con un blindaje y a veces nos desarmamos y decimos vamos por la vida desenfadadamente sin saber que nos exponemos a los ataques igual que cuando tú entras en un hospital estás expuesta a virus ¿verdad? pues esto es igual eso es la verdadera magia o brujería el poder de la mente y si esa persona tiene ese poder tan tan fuerte como para haber hecho algo tan negativo o haber sacado una identidad donde no debía entonces entonces está fastidiada el corazón pero para eso estamos aquí también para intentar limpiar y ayudar y barrer con todo esto que esto no se barre bueno pues tendrás que acudir o a otra persona o a otra alguien más más que sepa más de estos temas que entre más en estos temas y sobre todo y lo más importante no darle crecimiento con tu pensamiento a esto no engordes no alimentes ese miedo porque entonces se va a hacer una bola que no vas a poder romper espero haberme explicado que te quiero decir con todo esto que esta persona que ha hecho algo no puede con el amor que siente por ti se me olvidó deciros lo más importante de la brujería se puede hacer todo hacer que deje de amar una persona a otra no se puede no se puede menos mal y gracias a dios es lo único que no se puede esa persona se puede olvidar de ti un tiempo o tenerte ahí latente en un rincón sin darse cuenta pero el alma a esa tú no la mandas y al final ese amor retorna a ti porque siempre estuvo en ti te va a volver a buscar siempre siempre y si está con alguien atado con brujería va a estar amándote a ti atado a otra persona esto es así y no lo digo yo me lo dicen los guías y te ama y esta persona por mucho que haya hecho haya intentado haya buscado haya no lo va a lograr ¿vale? quiero que tengas esa buena noticia porque todo no son malas noticias efectivamente alguien la ha hecho aquí tengo también una cosa interesante de saber esta ¿por qué hacen estas cosas? esta persona por la que tú me estás preguntando le hizo una promesa o un juramento alguien en su muerte que tenía que ver contigo o con no casarse nunca más o con no estar contigo o con no estar con nadie más y ahora le pesa mucho romper esa promesa o le dijo a alguien en su lecho de muerte yo te lo prometo no te preocupes vete tranquila vete y no quieres romper eso si esto es para ti esa es la clave principal esa es la clave principal de por qué no se ha acercado aún pero lo va a hacer porque va a tener un sueño un sueño donde esta misma persona a la que le ha hecho la promesa le va a decir pero pero ¿qué estás haciendo criatura? ve a buscarla o ve a buscarlo ¿vale? es como algo revelador que le pasa de hecho va a ir a buscarte caballo de copas rey de espadas mirad me están haciendo aquí ver que esta persona se va a tragar todas las palabras que te ha dicho ¿ves cómo atraviesa esa espada? se va a tragar todas las palabras y cosas que te ha dicho y te va a decir lo siento perdóname otra vez clemencia rey de copas de un rey de espadas que se lo traga todo de altanero de terco de yo soy aquí el que manda yo tengo siempre la razón y es verdad todo lo que yo digo y tú no tienes ni idea de lo que hablas pasa a ser me trago lo que he dicho y te pido perdón porque reconozco en ti un ángel la templanza y porque tú eres mi destino la estrella y porque y porque no no es lo que te va a decir es que te lo va a pedir quiero que vivamos juntos y ahí lo voy a dejar quiero que vivamos juntos me vas a dar la oportunidad tú sabes muy bien y esta persona también que si no viene con algo sólido y decidido aquí no hay oportunidades lo sabes verdad esta persona también lo sabe ya no le sirven las palabras tiene una parla que hija mía hasta a mí me convence pero esta vez con las palabras no va a lograr nada tiene que hacer algo más y lo va a hacer me están diciendo los guías que se quiere como alejar del lugar donde vive no exactamente no irse de la ciudad sino a las afueras como retirarse un poco de la retirarse de los edificios grandes retirarse de una casa en concreto no sé si es una casa familiar o de una ex y te va a pedir que os vayáis a ver lugares apartamentos apartamentos no me dicen casa por la periferia en las afueras pudiera ser que incluso en otro estado en otro pueblo una pedanía eso es lo que veo pero no va a ser para todos lo que está claro es que te va a pedir formar familia 10 de copas aquí hay un amor inmenso y un me trago todo lo que he dicho porque es que no 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 he hecho bien ni me dio bien nada y borro todo y quito todo el mundo del medio que me está estorbando hija mía o hijo mío vas a ver lo que tanto has pedido hecho realidad que es tarde bueno pues no lo tomes eso yo te digo yo estoy aquí para darte el mensaje y tú estás ahí para saber lo que los guías te están diciendo que se te aproxima y también para decir y decidir vale lo tomo o no lo tomo yo te digo que esto se te va a presentar tú sabrás que haces porque igual tú dices mira no ya me lo ha dicho muchas veces ya me ha hecho la misma muchas veces y ya no pues está en tu derecho verdad ahí yo no me meto ni opino ni digo no hay veces que sí porque siento el dolor de esa persona en este caso me han hecho sentir más bien como rabia ira esta persona no esta persona no esta persona no como que le está echando la culpa a todo el mundo menos a él mismo a lo mejor no está siendo consciente por eso no te digo nada por eso no opino pero hay ocasiones en los que veo tantísimo y siento tanto amor que te digo en este caso te digo haz lo que tú creas conveniente pero de que es tu amor es el amor de tu vida eso lo tengo clarísimo para otro será alguien que acaba de conocer y se ha encontrado con este panorama para otro será alguien que lleva un tiempo para otro será alguien que viene de un pasado y otra vez ahora en tu presente que está tiene que resolver cosas porque eso es lo que también he sentido tú verás como esto suena para ti ahora sí vamos a ir con las visiones pero para eso me voy a preparar un momento vais a ver un salto y te voy a decir qué es lo que yo veo qué va a ocurrir con esta persona de aquí para que termine este año primeros del año que viene déjenme ver muéstrenme gracias que tres cosas importantes gracias van a pasar te veo corriendo llega a estar de algún sitio y como el ascensor lo acaban de llamar bajas por la escalera corriendo y pierdes un zapato cuidado con las torceduras de pie veo una nota sobre tu escritorio es una tarjeta de identificación como de un empresario como de un empresario si es de una empresa un directivo y detrás escrito a bolígrafo pone te espero a las 5 donde tú sabes ven rosas amarillas dos rosas amarillas dos rosas amarillas aroma carmín barra de labios de alguien en la camisa de tu pareja no te está mintiendo no te miente esta mujer está intentando separaros una tormenta una tormenta hay mucha agua esta persona corre tras de ti te detiene discutís, lloráis entráis en una casa 118 1118 en un soportal para refugiaros de la lluvia esa noche de intimidad una fiesta se va la música un apagón en un local con mucho ruido mucha gente vuelve la luz vuelve la luz te encuentras a alguien que hace mucho tiempo que no ves te hace dudar si aún amas a esa persona alguien con chaqueta alguien con chaqueta negra cuello de raso pantalón negro estrecho brilla camisa blanca no corbata camisa cuello sacerdote suena tu teléfono dos veces no te da tiempo de cogerlo es él intentas llamarle intentas llamarle devolverle la llamada de vuelta ha apagado el teléfono un bebé en los brazos corriendo fiebre no te preocupes está bien no tiene nada nada importante un papel que esperas con mucha ansia una alegría muy grande un resultado positivo un positivo un visado una documentación por fin unos billetes de embarque de avión que cambia la vida ese viaje acaba de cumplir 18 años y dice que se va de la casa es un hijo no se va ¿vale? creo que han sido más de tres cosas las que te he dicho aunque no sé lo que te he dicho pero yo no lo tengo que saber lo tienes que saber tú esto es lo que viene para ti que me estás viendo antes de que termine este año estoy sudando y aquí hace 5 grados vas a ver un salto tengo que beber agua porque no solamente cuando canalizó del otro lado tengo este sensación de de desgaste de energía sino también cuando me hacen ver así de esta forma vaya a ver un saltito pero no es una interrupción enseguida me vais a ver bien bueno de nuevo con vosotros y ahora sí mis corazones como me deja estado muchísimo en esta lectura de evidencia vamos a ver algunas letras vamos a ver qué nombres nos dicen los guías también esto es para que ustedes pregunten y le pidan a través de las letras que formen una palabra vuestros guías algo que queráis saber pero también a mí me elevan en las letras aunque algunas no están presentes yo veo nombres y veo objetos y os lo os lo comunico vale vamos a ver cuáles son esos nombres y esas letras por favor letras una más vamos allá vamos allá vamos allá chicos ch y j la ch 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 w ch ch N. I. W. Q. G. Z. Resfriado. Nieve. Nieves. Garza. Garza me lo dicen como apellido. Gustavo. Eulogio. Ismael. Ignacio. Nacho. Natividad. Tomás. Tomi. Tomasa. Quinn. Genaro. Kelly. Katy. Katia. Germán. Rivera. Nando. Fernando. Fernanda. Alguien aquí le dicen gato. Juan. Juan Manuel. José Luis. Josué. José. Jorge. Justo. Justa. Tamara. Tarsis. Trinidad. Inmaculada. Rodolfo. Jimena. Tatiana. Joaquín. Asunción. Alejandro. Gabriel. Iris. África. Roma. Rosa. Catia. Gonzalo. Violeta. Ramón. Raúl. Raúl. Reina. Tamara. Tamara. Teresa. Justo. Justa. Hilario. Bien. Aquí tenéis. Yo veo bastante marcada la palabra tigre. No sé que tenga esto, aunque falte la E. Tigre, tigres. No sé que tenga esto que ver con vosotros. Veo también muy marcada la palabra nieves. Nieves. Remus. Remus. Remus, no, perdón. Renos. Nieve. Esquí. Gato también. Hermano. Justicia. Justicia. Hermano, justicia. Esto es un mensaje aparte. Si alguien está esperando la adopción de un hijo, se la van a conceder. Pero se va a adoptar a dos. A este hijo o hija y a su hermano. Sí. Te la van a conceder. Ahí os lo dejo por si queréis hacer captura de pantalla y encontrar vuestra palabra o el nombre. Muy bien. Ahora sí, vámonos con... Vamos a ver qué signos prevalecen con más fuerza en esta lectura. Y eso no significa que si no sale tu signo o el de tu amor, esto no sea para ti, porque esto es para todo el mundo. Esto es para ver qué signos están presentes en esta lectura con más fuerza. Ya vi todos los signos de fuego. He visto todos los signos de tierra. Es que los he visto todos, ¿no? Pero esos son para mí, en la lectura de Santa Muerte, lo que yo he visto. Vamos a ver qué más. Tenemos aire, acuario. Y se nos queda mucho arriba de Leo. Escorpio. Cáncer. Tauro. Sagitario. Doble Tauro. Y parte de Libra abajo. Lo tenemos todo. Tenemos agua, tierra, fuego y aire. Puede ser para cualquier signo. Acuario. Acuario. Escorpio. Cáncer. Doble Tauro. Sagitario. Leo. Libra. Vale. Y ahora sí, corazón, vamos a la parte donde tú haces esa pregunta, a la baraja española, y ella te responde. Cuidado, porque la baraja española no habla como el tarot, ni como los oráculos, ni como los caracoles, ni como nada que conozcas. Es más terrenal, más de la 3D, y muy directa. Así que, cuidado cómo preguntas y qué preguntas. Coloca la palma de tu mano izquierda, cerca de la pantalla, y formula tu pregunta en modo positivo. Cuando la tengas, reanuda el vídeo. ¿Esto es un sí? ¿Es un no? ¿Y por qué? ¿Esto es un sí? ¿Es un no? ¿Esto qué quieren saber? Un largo camino, un viaje, alguien que vuelve. Un largo viaje. Si has preguntado por un viaje, lo vas a hacer, ¿eh? Sí, lo vas a hacer. ¡Uhh! ¿Esto qué es? ¿Es esto? tres otras juntas y todas las espadas del mundo en realidad yo estoy viendo aquí una pelea de mujeres de los pelos, vamos una pelea, eso es lo que veo pero estamos en el siglo XXI no creo que eso vaya a ocurrir si va a ocurrir, aquí está cuidado, no te vayas a encarar con mujeres porque vas a salir escaldada, a lo mejor las otras también pero cuidadito con esto lo que yo estoy viendo aquí de momento es un no solamente es un sí a un dinero, a unos papeles que estás esperando y a un viaje a lo demás dicen de momento no y no por alguien que interfiere en esto aquí hay una persona tres de espadas, dos de bastos algo paranormal vas a vivir en estos días algo que tú llamarías paranormal con alguien que se acaba de ir del cuerpo esto de momento es un no pero no es definitivo porque tengo el 7 de euros o por lo menos no como tú lo has planteado bien ahora sí os explico si te interesa quédate si no te interesa bueno pues te despido te mando un abrazo gigante y mil bendiciones te voy a explicar y te voy a mostrar cada uno de los velones que van a entrar en el ritual gran ritual fin de año el primero más importante almas llama o almas gemelas este es para el amor para atraer y estar con el amor de tu vida tu mitad si es que lo es si es que te pertenece por derecho por destino si la vida lo 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 tú lo has pactado con esta persona así entonces nada va a poder deteneros esta que tiene que ver con el amor pero el amor de relaciones padre hijo madre hija hermanos amigos para reunificar todas las relaciones de acuerdo la llave para las relaciones especial abre caminos para efectivamente eso abrir todos los caminos que para ti se están cerrando o tú sientes que no avanzas dinero te puede venir por cualquier fuente porque de pronto un negocio prospere de una manera masiva o porque de pronto te toque un dineral en lotería no lo sé pero esto funciona así para las finanzas para los negocios salud tanto para el cuerpo como para el alma porque cuando el alma está herida el cuerpo se resiente la llave de poder quitar brujerías y maleficios este creo que es el más importante a encender que dudé dudé de verdad que lo dudé si hacerlo o no porque a veces hay cosas en las que yo no debo meterme pero decidí que lo iba a hacer tanto de esta vida esos maleficios como de otras junto junto con la limpieza la limpieza a fondo de todo lo que no tiene ya que estar en tu vida cuando se va a encender todo esto y como no sé si lo haré en un directo o en directo para todos o en un short o en un vídeo subido ya grabado vais a ver como menciono vuestros nombres por cierto la forma de como se entra a este ritual es haciendo una participación que se explica en si os vais a la pestaña de comunidad arriba en la foto de mi cara la cara del canal pulsáis y os lleva directamente al canal cuando veáis arriba listas listas de reproducción vídeos inicio o pincháis en comunidad y vais a ver un post que lo he vuelto a compartir y lo desplegáis completo lo leéis entero y de ahí abrís los comentarios y en el primer comentario fijado están las instrucciones de lo que hacer para participar hay otro post donde están todos vuestros nombres ya van muchos pero de momento lo voy a tener abierto hasta más o menos 25 26 27 de diciembre no lo sé exactamente hasta que ya no se pueda introducir más gente por supuesto entonces ustedes hacen lo que se explica y en el en el comentario fijado que mal me explico para deciros algo de unas instrucciones de verdad me explico fatal bueno las instrucciones básicamente lo que pone es un donativo por Paypal todo el mundo si no lo tienes o tu país no tiene Paypal y tú eres de Argentina por ejemplo y hay que reunir una serie de requisitos puedes hacerlo por un supergracias en cualquiera de los vídeos en los que yo presento velones o en este mismo dejando diciendo en ese supergracias para el ritual fin de año con eso haces una captura de pantalla un pantallazo lo mandas a mi correo nayadesol1111 arroba y email punto com eso te va a justificar que lo has hecho porque no has podido hacerlo desde Paypal se va a ver que este es de Argentina y en Paypal perdón en el correo pones el nombre o los nombres según tú quieras si tú quieres poner a dos personas pues ya sabes que si la donación son 20 euros o 20 dólares aproximadamente pues ya sabes que por persona que vas a querer que entre en este gran ritual de todos estos velones tienes que añadir esa cantidad por persona ¿qué es lo que tú vas a ver? vas a ver el ritual de cómo enciendo las velas a la vez de que te voy a decir que mantra perdón que mantra vas a estar repitiendo conforme yo esté encendiendo velas así que a todos por favor los que vais a participar en esto os quiero presente en ese día del ritual porque sin vosotros no se hacen nada o no va a funcionar igual ¿estamos? todo el mundo presente para que junto conmigo hagáis esa fuerza porque es para vosotros así que no tengo nada más que decir que quieres participar perfecto es una muy pequeña donación muy pequeño aporte para todo lo que hay aquí pero muy poco también es decir es mucho lo que ustedes me dan para lo que yo os pueda dar o dejar de dar hay otra cosa que quiero que ustedes sepan si tú no has aportado nada porque no puedes igualmente al entrar este vídeo de participación de encendido de las velas y del ritual tú vas a participar a ti te va a llegar porque todos somos uno ¿de acuerdo? esto de la donación es para quien quiera simplemente escuchar su nombre en la entonación ¿qué pasa con el nombre? ¿qué pasa con la voz? bueno pues quienes han estudiado un poquito de esto sabrán que según la voz según tu nombre procede de una manera de otra en tu vida y altera de alguna forma u otra ese destino se abren caminos se limpian las cosas ¿qué es lo que voy a hacer yo después de que menciono esos nombres? trabajar con cada uno de estos nombres y no se imaginan la cantidad de días que esto a mí me lleva por esa razón es la donación nada más por el tiempo que no estoy grabando que no estoy haciendo otros rituales y que no estoy atendiendo gente simplemente por eso así que mis corazones hasta aquí yo os envío un abrazo gigante mil bendiciones y ya lo saben no rompas el silencio si no es para mejorarlo os quiero chao ¿qué es lo que voy a hacer?